Hola, ¿cómo están? A todos mis amigos que nos ven, soy Juliana Penichi. Les quiero platicar que me tocó grabar esta semana un capítulo de Esta Historia Me Suena, que se llama Las Mil y Una Noches. Canción famosísima y un temazo del grupo Flans, que a mí me encanta en lo particular. Mi personaje se llama Jasmine. Y me tocó interpretar a una mujer en varias facetas de su vida. Empezamos desde que es muy joven, de veintitantos años, y tiene su hijo, se lo avienta a tener sola y aún así, con el apoyo de sus padres, puede seguir estudiando, acaba su carrera. Y entonces pasa un suceso muy, muy relevante en su vida. Tiene una pérdida grandísima y pues viene un, pues algo horrible para este personaje de Jasmine, porque no sabe cómo superar esta pena. Entonces, pues cae en excesos, en vicios y cómo lo va sobrellevando, cómo lo va pasando con su hijo, con su hermana, con su familia. Me han tocado hacer escenas, pues muy desgastantes emocionalmente, pero muy bonitas porque amo mi carrera de actuación, amo interpretar distintos personajes. Acá le voy a entrar duro al chupe, voy a tomar mucho. He tenido escenas intensas, alcoholizadas, que las he disfrutado muchísimo. Y bueno, ahorita acabo de grabar una escena precisamente cuando trato de regenerarme. Entonces, bueno, los invito a que vean esta historia. Me suena por el canal de las estrellas. Próximamente el capítulo se llama Las Mil y Unas Noches. Soy su amiga Juliana Peniche. Les mando muchos besos, muchos apapachos y mucho amor. Ah, por cierto, hoy, sábado 29 de agosto, es mi mero cumpleaños. Y por qué no, lo estoy celebrando con todos ustedes, con toda la producción. Y también les quiero contar que, algo que no les dije, es que me llevé muy grata sorpresa al conocer nuevos directores con los que no había tenido el gusto de trabajar, como Alan Cotton y Víctor Dávila, que son unos tipazos. Me encanta esta forma que tienen de grabar, que es tipo cine, entonces como filmación. Entonces está muy, muy, muy lindo la fotografía, las luces, las locaciones. No se van a arrepentir, no se pierdan esta historia. Me suena por las estrellas. Soy Juliana Peniche, Las Mil y Unas Noches. Besos.